¡Hola! ¿Cómo les va? El día de hoy hablaremos sobre los párrafos y cómo éstos están formados por ideas fundamentales e ideas complementarias. Soy ideas fundamentales. Soy ideas complementarias. La idea de esto es aprender, tanto cuando hablamos como cuando leemos, que es lo fundamental de lo que se nos pretende comunicar. Así, el proceso comunicativo es más llevadero y ameno. Además, tendemos la posibilidad de saber qué vamos a responder o qué vamos a aprender. Cuando deseamos expresar nuestros pensamientos y sentimientos ¿Qué mejor forma de hacerlo que a través de nuestros escritos? Existen muchas manifestaciones en donde se utiliza la expresión escrita como vehículo para dar forma a lo que pensamos. Ese es el vehículo de la poesía. Aquí viene la canción. Con ustedes, el ensayo. Este es puro cuento. Y este es un novelón. Lo cierto es que, sea cual sea la forma, lo importante será siempre la claridad en que expresemos las ideas. Si la forma que escogemos para expresarnos es la prosa, debemos considerar las características de esta. Como característica fundamental de la prosa, sabemos que la misma se encuentra formada por una sucesión de párrafos. Párrafos concatenados y coherentes, cuyo fin será dar a conocer un concepto, una idea, un hecho o una ideología de la forma más eficaz. Los párrafos son secciones de un texto que se encuentran formados por oraciones. Cada una de las oraciones que forma un párrafo tiene una función específica que hace que éste se entienda eficaz y correctamente como un todo. Un párrafo se encuentra estructurado principalmente de ideas fundamentales y de ideas complementarias. Una idea fundamental es la que sostiene el resto del párrafo. Es la que encierra lo que se quiere que el lector capte en primera instancia y le llamará la atención desde el momento en que usted la vea para internarlo en el texto y mantenerlo atento. Veamos el siguiente ejemplo. Nuestros antepasados prehistóricos vivieron extraordinariamente condicionados por las adversidades potenciales del medio. Una mínima alteración ecológica, el retraso de las lluvias, el adelanto de la inmigración de algunas especies animales, la presencia de animales excesivamente peligrosos en su hábitat, suponían la muerte. Este texto explica cómo el medio condicionaba la vida de nuestros antepasados prehistóricos. El resto amplía la idea a partir de ejemplos de clima, ecología y emigración de las especies. Cada una de estas partes aporta una idea fundamental y muchas ideas complementarias. En cada párrafo, la idea fundamental forma parte de una temática general que es, al fin y al cabo, el alma del texto. En resumen, es importante saber reconocer las ideas fundamentales del párrafo, pero recuerde, no siempre están al inicio. Solo identificando estas ideas fundamentales usted podrá comprender cada párrafo, que es, al fin y al cabo, el objetivo tanto de la expresión escrita como de la lectura. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!